VAMOS A VER VAMOS A VER Quisiera saberlo de este juego VAMOS A VER NO NO ¿Si? ¿Lo hemos conseguido? Bueno, no se VAMOS A VER Este juego es... ... y no se, es muy bien desquemado muy bien... no, 0 No tengo ni idea No me muevo todo así Down Es fácil No te quiero a la derecha HAHAJAH jajaja jajajaja esto es una estrella, vale ¡Uee! he hecho fuego el fuego se afecta para el zoom ah, esto es el zoom ¡Eeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Eeeeeeeee! ¡Oh yeah! Vale, y... ¿Esto no se lo han terminado? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh, tiene que bajar a ver un seguro! ¡No! ¡Se me olvidan a un lado! ¡Yeeeh! Vale. Con estos colorines es bastante confuso. Lot, ghost. – ¡Right! ¿Qué es eso? WTF ¿Qué es eso? Bien, bien, vamos, vamos Oh, está guapo, está guapo ¿Qué? Música country ahí, ¿cómo no? A ver la G Ah, está para guardar o no sé No sé ¡Corre! Coin Coin Oye Vale ¿Qué me salta? Ah, me salta guapo Ahora Güey Pero sé que todos son flores Vale, mira, me la he pasado como si no Vale, mira, me la he pasado como si no Vale, mira, me la he pasado como si no Y nada ¡Yi! ¡Sprenda mierda! ¡Ahhh! ¡No! ¡No importa! ¡A adelante! ¡Noo! Vamos a ver ¡Ana! Mamma mia Nooo Coñe Oh, que bien Oh, que bien Volta a temer Ahi va, ahi va Uff Bien Su happy dualidad Venga Entremos a la casa Un poquito se va a la casa o no se quiera Voy a Voy a No No A ver No 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 entiendido Que te vas a No se yo que voy para adelante Vamos a ver Ah, esto es para correr ¡Pum! ¡No! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Pum! ¡Bum! ¡A la Delta! ¡A la Delta! ¡Mira que scooter el juego! ¡Es divertido! ¡Correr! ¡Baja! ¡Bien! ¡Nice! ¡La leche! ¡Corran! ¡Corran! ¡Aaah! 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 ¡Mierda! ¡Me cago en la piedra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Corre! 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 ¡Vuela! ¡No! ¡Yish! ¡Yish! ¡Oh my god! ¡Yish! ¡Saltamos! ¡Y saltamos! ¡Y saltamos! ¡Y nos vemos! ¡Y saltamos! ¡Y saltamos! ¡A pasar! ¡Mierda! 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 ¡Mierda ya! ¡P Saltamos, saltamos, rompemos, saltamos, no saltamos, rompemos, rompemos, despacio, coño. Joder. Espacio, que no te pares. Joder, macho. A correr. Vamos. Vamos. No. Acaba. No, madre. Venga. Y saltamos, 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 rompemos, 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 rompemos. ¿Por qué? A correr. Er. Er. A la mierda. Sigo. No. No. No, 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 no. Ostras, retuncho, mam. No, 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 no. No. que encima pasa que acaba un mapa o como va esto, un poco pequeñito y pues ese juego Indie cada semana juegos Indie, si no sabes lo que es, pues no se informa y si no, mira, os doy a ser como un juego independiente lo ha hecho un poco de gente que no, una empresa de sport y de estas algo más sencillito, gente que no, gente así, sencillita así que bueno, ahora voy aquí y venga hasta luego